Buenos días, buenos días, don Eduardo Rinalial, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Aquí un resumen, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Valle de Sula, está normal, hay clases. Por lo menos a esta hora hay clases. Podemos observar en este momento, los alumnos están ingresando a este centro educativo aquí en San Pedro Sula. Ya todo está normal, pues en función de que en Tegucigalpa, allá sí está tomada. Están en clases los alumnos y en este momento están ingresando a esta hora. También debemos de decir, don Eduardo, compañeros, que el clima sigue rico, sigue una lluvia, pero una lluvia que hasta el momento no ocasiona inundaciones en San Pedro Sula. Todo está normal. Vamos a hablar aquí tal vez con algunos estudiantes. Bueno, aquí viene un joven, porque en este momento están en la última semana. Amigo, satisfecho porque viene a clases. Muy tarde, muy tarde. Pues dele, reciba clases, lo bueno, no pierde el tiempo. Reciba clases, va Gallo, reciba clases. Amigo, viene a clases. No voy a trabajar ahorita. Ah, bueno, también. Miren, están ingresando los jóvenes a esta hora, porque todo está normal. A propósito, a los de esta compañía de seguridad les deben, y es bueno que les paguen, ¿verdad? ¿Cuánto les deben? Les deben como cuatro meses, ¿verdad? Como 40 días les deben. Pase, 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 pase. Actívese, actívese. Actívese, que en HCH estamos activados esta mañana. Bueno, les voy a preguntar aquí, ¿cuarenta días les deben? Bueno, no puede hablar para no meterlo a compromisos, para no comprometerlo y que lo corten después. Pero a los de esta compañía de seguridad están clamando. Les deben cuarenta días, un mes. Ya prácticamente los dos meses les deben de salario a los de esta compañía de seguridad. Y por los vientos que soplan, no van a tener ni para las torrejas ni para los nacatamales, estos humildes hombres que le prestan la seguridad a la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula. Con el niño en cámaras y edición, presencia noticiosa en los estudios. Hola, hola, hola.